El diablo Lo que traía en su cintura era una pistola escuadra Robaba y mataba gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Juan Marta era guerrido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y sinotecía Si me dieran libre amigo, quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no le sopescas nada Que llegando aquel cerrito, tío me río de la cordada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Ya con esta me despido, pero les dejo una carta